hola familia cómo están muy buenas noches a todos ustedes cómo están es para mí un gusto enorme saludarlos hoy en este día qué día estamos hoy la verdad les soy sincera no sé pero déjenme decirles que lo que sí sé es que estoy detrás de cámara hoy no me dieron ganas de salir en frente de cámara y pues yo dije vamos a grabar atrás de cámara como han estado familia muy buenas noches muy buenas tardes y muy buenos días para todos ustedes no sé a qué horas vayan a ver este vídeo espero que se encuentren muy pero muy bien yo creo que ya me extrañaban porque no grabé dos días pero a veces no me queda tiempo y a veces les digo la merita verdad me da pereza pero creo que ustedes están siempre al pendiente de en la cocina conmigo con flory quiero traer diferentes grabaciones diferentes cosas al canal espero en dios que se me haga lo que estoy planeando déjenme decirles familia bonita que les doy de verdad infinitamente las gracias de todo corazón a todos ustedes que ven el contenido en la cocina con flory y de verdad ahí vamos para adelante vamos despacio pero seguro bueno creo que el primer vídeo que voy a hacer hoy en este día y no me quiero tardar tanto vamos voy a hablar de la yaqui para empezar creo que lo que más me ha enojado lo que me ha atormentado en serio no sé ni de qué manera yo podría decirle a esta gente que deberían de tener un poquito más de misericordia yo vi un vídeo donde están cocinando y no es la primera vez que les voy a decir esto vi un vídeo donde están cocinando unas gallinas y pues de repente que les empieza a llover pero creo que ustedes dirán pero que tiene que llueva si efectivamente no tiene absolutamente nada que llueva es muy bien es muy bueno que llueva porque de verdad en varios lugares estamos padeciendo de lluvias incluso acá en nueva yoria tenemos días que no están lloviendo y ya pues nuestras gramas ya están secándose pero creo que tal vez lo que yo vi no es tanto o que la yaqui y está haciendo de vuelta caldo de gallina criolla eso pues es lo de menos pues cada quien come lo que lo que quiera lo que le guste y lo que pues si eso les gusta pues ese es el gusto de ellos y aparte como guatemalteca déjenme decirles que eso ya es como un típico de guatemala de que uno siempre come caldo de gallina criolla tal vez no siempre como lo hacen en estas personas pero yo creo que estas personas el único día que se hacen su caldo de gallina criolla son los cada ocho días los dos sábados o domingos y entonces como lo hacen seguidamente continuamente uno dice pues caray ya no tendrán otra cosa que comer ok para no hacer muy largo el vídeo déjenme decirles en este vídeo que hay algo que de verdad me puso tan enojada y es que es no tener un poquito de misericordia con los perritos hay un perrito amarrado siempre hay un perrito amarrado en esa área donde esta mujer cocina y ese perrito es de ella el perrito lleva lluvia en ese lugar y no soy la primera que me doy cuenta ya varias personas me entran a decir por favor le puedes hacer un vídeo a esta señora que tenga misericordia y que le haga su casa al perrito o que lo suelte no veo la necesidad de ver de ver que ellas tienen los perritos amarrados los perritos no tienen que estar amarrados vean porque yo les apuesta a ustedes que yo vengo y trato la manera de amarrar la del pescuezo a ella con un lazo y que pase por meses días horas años ahí y eso lo va a sentir y no le va a gustar a ella entonces y es que también déjenme decirles que en guatemala no les ponen nada ni la menor atención a los animalitos entonces se imaginan pues de nada me va a servir que yo haga el llamado para que el perrito lo suelten y le hagan una casa y lo atiendan como se merece y no hay amarrado las 24 horas del día ok pasando a otro tema después de hablar del perrito déjenme decirles que también yo vi otro vídeo donde se sientan en el suelo con una chamarra y ahí están platicando de sus vidas de hacer hijos no importa de verdad que vaya a ver mucha gente y las vaya a ver eso no les interesa ellas como tal ya son una vergüenza para imagínense es una vergüenza creo que por su propia madre y el padre si resucitara mejor pidiera volverse a morir porque estaría avergonzado de la clase de hijas que la jejena educó se sientan y no hablan de planes de futuro de decir saquemos una carrera vamos a cursos de donde podremos hablar mejor donde nos podremos expresar mejor y no estarla regando cada vez que hacemos vídeos hablando cosas que palabras sin sentido la ya aquí es una que si no está pelando los dientones entonces ella no está feliz y la daniela hoy de su propia boca escupió que el hijo que tiene es un hijo indeseado porque ella no lo estaba esperando sino que fue como que pues metió las patas y se embarazó o sea un hijito bastardo como le dicen a hijo indeseado y no lo digo yo lo dice la propia daniela que ella no esperaba pues tener un hijo no lo estaba planeando sino que se dejó ir es lamentable porque se imaginan cuando ese muchachito crezca y vea los vídeos y diga mi madre no me deseaba soy un hijo indeseado y otra cosa déjenme decirles que la daniela y el narices no enseñan a la criatura porque dicen que la criatura sacó los ojos del hermano o sea del tío del freddy el que tiene los ojos tuercos el que tiene los ojos como la mirada como que te miro pero no te miro sea torcida y pues por eso no lo quieren enseñar porque dicen que se avergüenzan de la criatura porque el niño tiene los ojos torcidos y que sacó la boca de la daniela y sacó todo el diental a no dientes no verdad que no tiene dientes todavía pero imagínense rey celestial imagínense la gran nariz dicen que sacó los ojos del tío y en el futuro no 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 lo quiero ni pensar no así no no quiero ni siquiera mejor decir absolutamente nada porque si ya la acabó la daniela diciendo que es un hijo indeseado porque no estaba en sus planes se imaginan que venga el chamaquito y diga mi mami en esta vídeo dijo que no estaba no me esperaba con amor no me deseaba ella tuvo intimidad pero nunca se protegió tuvo fiesta pero no uso el gorrito y después diga y la vieja gorda del youtube dice esto y el otro que me parezco fulano no 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 mejor yo no quiero decir absolutamente nada de eso mejor lo que quiero decir es que ya no estoy esperando que la daniela vaya a enseñar el muchachito porque una ella se cree famosa lo cual ahora los famosos no a no esconden sus hijos perdón familia van a abrir los ladrados de mi morenito pero lo saqué para fuera lo que grababa porque si no se me estaba de meter dentro de las camillas y no me deja grabar pero ahorita poniendo aún terminando el vídeo entonces yo lo voy a entrar para que se vayan para su camita porque ya comieron entonces familia déjenme decirles a toditos ustedes que van a ver este vídeo pues no esperen que la daniela va a enseñar el hijo porque ya les digo que el muchachito viene con defectos de fábrica así es que pues no hay tales que lo vayan a enseñar cuídense mucho esperen el siguiente vídeo y los amo